Mi nombre es Silvana Cosio, soy profesora de la carrera de Diseño Profesional de Interiores de la Facultad de Diseño y les voy a comentar por qué creemos que es importante en nuestra carrera la competencia de pensamiento innovador. Deben entender los problemas desde un punto de vista particular. Ellos deben prepararse para buscar soluciones, deben entrenarse en buscar en diferentes situaciones y lugares la mejor solución a los problemas. Es parte de nuestro compromiso entrenarlos para un futuro que aún no existe, para que ellos puedan buscar estas soluciones a problemas que ni siquiera están planteados aún. Es probable que cuando se gradúen, la realidad que ellos conozcan y a la que se tengan que enfrentar, el país y el mundo en general, sea uno que no han visto ni han experimentado en la universidad. Por ejemplo, en los talleres de diseño que tenemos en la carrera, buscamos siempre que los docentes propongan ejercicios o actividades donde el alumno tenga a la vez la oportunidad de tratar con situaciones reales y ficticias. Por ejemplo, si tuviesen que afrontar un proyecto de diseño comercial, las reglas que se ponen para estos ejercicios son de las de una ciudad que no existe o de un país totalmente distinto o una cuestión totalmente nueva, pero con algunas pautas de la realidad. De tal manera que el alumno se esfuerce a encontrar soluciones. Esa es un poco la manera en cómo lo manejamos en diseño. Me imagino que en otras carreras las situaciones tendrían que ser distintas dadas las condiciones y los contenidos que cada profesor maneja. Gracias. Gracias.